La primera vuelta del coche Lo que pasa es que la línea hay que adaptar el cruce Saltó la lanza y después tuvimos un corte de corriente Y empezó a andar despacito Y no se los preparó como es debido La segunda vuelta del coche La segunda vuelta del coche La segunda vuelta del coche Ya van a aprender a manejarlo bien Es la primera vuelta Es la primera vuelta Es el primer coche que sale Es el primer coche que sale Vamos que es la primera vuelta de estos coches Están estrenando coches Ustedes son los primeros Esto es mi pasatiempo ¿No le gusta salir en tele a usted? Sí Yo esto lo subo a internet ¿Puedo ir a hacer? Ajá ¿Puedo ir a hacer? ¿Puedo ir a hacer? No hay mic Después no vamos a ir a hacer Ah, va ¿Puedo ir a hacer? Ah, bueno Perdón, cero Cuidado que se estaba filmando No hay problema Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión Bueno, pero rey Chale una sonrisa Dale, dale Después, Jorge, llamele a mi representante Vamos, que estrenan coches Vamos Pasen Pasen No tienen Es la primera vuelta que dan los canadienses Ah, sí Bueno, pero No voy en este Estoy esperando hace media hora el de Boy Cruz La monedita en el quiosquero y se le compran la gallecita al chofer ¿Cuánto es eso? ¿Caliarte? 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 Esta noche lo subo en un sitio de internet No Ah, qué bien Nos salimos en la prereciencia ¿Cómo están saliendo? No, pero lo ven Las van a ver en Alemania Ah, bueno Eso no fue Pantanidad ¿Hasta cuánto es gratis? ¿Hasta cuándo está la promoción? Sí, Osvaldo. ¿Ves? Sí, yo estoy allá. No, por atrás, por favor. ¿Hola? Acá en el centro. Ahí voy. No, no se lo ocurre. Yo le espero que vaya. Ahí voy. Ahí voy. Aparte, no puede arrancar el coche si está la puerta de atrás. Cuando la puerta... O sea, cuando va a llegar el coche a la parada, recién va a abrir la puerta de atrás. Y cuando bajaron todos, se cierra la puerta y demueve unos segundos para volver.